Vamos a información internacional, las autoridades migratorias de Estados Unidos reportaron en los primeros nueve meses del 2015 a 23.755 guatemaltecos indocumentados de su país, 44% menos que en 2014, informó hoy una fuente oficial. De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Dirección General de Migración, entre enero y septiembre fueron retornados al país 20.924 hombres, 2.717 mujeres y 114 menores. Los 23.755 inmigrantes deportados representan un 44% menos a los 42.314 que fueron devueltos de diversos estados de Estados Unidos los primeros nueve meses del año pasado.